¡Ey! ¿Qué onda? Hace mucho que no vamos a la juguetería juntos, andaba por aquí y dije, me tienes que acompañar, ¡vamos! Ok, necesito que veas lo específicos que son los juguetes ahora, estoy sorprendido, o sea, incluye todo para la piñatita, los globitos se ven súper reales, hasta con invitación en francés, claro que se ve que ella no la está pasando nada bien con su piñata, pero vean, viene un pastel, los tenedorcitos, las fresas para que las pongas en el chocolate. Nunca he visto una película de Cars completa y me rehuso a hacerlo. ¿Qué estás hablando? No, no lo entiendo. ¿Soy yo o estas figuras de Harry Potter? Esta nueva imagen está súper rara, me da un poquito de miedo, están medio creepy, ¿no? ¡Wow! Vean eso, es toda la casa de los Madrigal. ¡Me encantó! Entiendo un dálmata, que un niño quiera tener un caballito, claro que sí, entiendo la radio, pero ¿qué niño quiere jugar con una aspiradora? ¡Qué triste y aburrido! ¿Soy yo o ahora los juguetes son como súper asteric? Bueno, menos el que se ve súper drogadísimo. Como cuando tus amigos ya se fueron de la fiesta, pero aceptas ir al After con los desconocidos. ¡Vean qué cool el refrigerador falso para jugar! ¡Se ve súper real! Yo quiero eso en mi patio. Siempre he querido una de estas máquinas que hacen burbujas, ¿qué opinan? Les pones el jabón y creo que dan vueltas y lanzan las burbujas. ¿Creen que sí funcione? Mira, este es como una podadora que saca burbujas. Me encanta, esto nunca pasó en la película, pero me encanta que un velociraptor bebe en una lancha con un huevito y el espinosaurio. Güey, vi esto aquí y dije, ¿quién dejó el jamón aquí echándose a perder? Pero no, es como tierra que viene con unos animales, como para que aprendas a ser granjero o a sembrar, no entiendo. Literal, es una bolsa de arena y trae tres animales piratísimas. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de juguete es? Esto se ve súper realista, hasta se me antojó ese sanduichito. Vean la botella de agua, todo. ¡Wow! Las Nerf ahora están súper avanzadas, pero vean esta colaboración con Minecraft. Está muy, muy, muy cool este diseño. Pero yo soy más de estas de dinosaurio. También hay esta de Minecraft, esta de Fortnite y otra más de dinosaurio. Güey, pensé que era una figura de acción de Nicolas Cage, pero nada que ver. Trato de no llevarme las cosas que me gustan cuando grabo estos videos en la juguetería, pero este Trunks está muy cool. No sé si llevármelo. ¡Ay, qué gogueta! También tienen este Goku Super Saiyan, no sé qué. Mira el tamaño de este Lapras, está súper adorable y gigante. Obviamente no cabe en mi maleta, pero me encantaría uno así. Y estos que son edición especial. Este de la Doctora Sattler con el triceratops enfermo de la primera película de Jurassic Park. Cuando el velociraptor ataca, se ve muy gracioso con su cabezota. Y este probablemente es mi favorito, es el Dr. John Hammond con las puertas de Jurassic Park. Tienen el atrociraptor y el atrociraptor pantera. No recuerdo este dinosaurio, la verdad. El jeep original de Jurassic Park y esta bolita que sale en Jurassic World, la puedes mover a control remoto. Y este otro jeep que sale con un dinosaurio que nunca apareció en las películas, pero al parecer sí es oficial. Un buen de figuras coleccionables de Godzilla. Una figura de Bob Ross al lado de la de Alien. Dicen que estos dos personajes se parecen. ¿Ustedes qué opinan? Este es un Baby Yoda y le aplaudes para que prenda o apague la luz. ¡Wow! ¿Se acuerdan de Spyro? Yo tenía los juegos de él. Siento que está mal hecha y vean su boca. Parece como un muñeco de ventríloco, pero está cool a la vez. Casi no he jugado Fortnite, pero este juguete se ve épico. ¡Wow! Una figura de acción de Mr. T y vean esta de Hulk Hogan. ¿Se acuerdan de él? Mira qué cool este Lego de Sonic. Este de Friends ya lo tenemos en casa del Central Perk. Y este de Seinfeld nunca lo había visto. Y se nota que es un set, ¿eh? Me gusta que tiene las lámparas de que es un set. O sea, no es la serie, es el set. Básicamente son los actores, no los personajes, ¿no? Tenemos este de las pirámides de Egipto. Este de Londres. Y este de Singapur. Estos de Jurassic World también se ven cañones. Vean este. El de las garrotas luchando contra un T-Rex. Tienen un apatosaurio enorme. Tienen este velociraptor escapando. Tienen la escena de la cocina de la primera película de Jurassic Park. Del velociraptor persiguiendo a los niños. El Dr. Alan Grant con el Dimetrodon. El Dilophasaurus. El Cosmoseratops. El Ampelosaurio. Güey, estos nunca los había visto, ¿eh? Aquí está el Triceratops. Ese sí, te lo manejo. Güey, verdaderamente tienen todo. Nunca había visto un juguete de Jurassic Park de Lost World. Esa es una figura de acción de Julianne Moore en la película 2 de Jurassic Park. Y el camión no nos los transportan, güey. Estoy muy emocionado por esto. Viene el T-Rex con el carrito original de la primera vez que recorre en el parque. Y el niño con los binoculares. Quiero que veas el tamaño del Indominus Rex. Está enorme. El de las garrotas, obviamente. ¡Guau! El Mosasaurio. El Gigantosaurio. Vean este. El carro que atrapa un velociraptor. Está demasiado cool. Me encanta. El Triceratops de la Hammond Collection. Este también es de la Hammond Collection. Es el Dr. Alan Grant. Hammond, así se llama el que creó Jurassic Park. No crean que es jamón. De Pixar tienen a Boss y a Woody que se ven como del tamaño real. Su foto en Instagram, en persona. Las tortugas de Buscando a Nemo. Mike Wazowski. Y de la película de bichos. En mi niñez, ni He-Man estaba tan mamado. Ni su tigre tampoco. Vean eso. El Lego de Thor gordito. Este es de Eternals. El guante de Thanos. Un Groot bebé. ¡Guau! Este está súper completo. Es Iron Man, War Machine. Thor de la última película con sus cabras gritonas. ¡Guau! Vean este de Eternals. Está cañón. Viene Aya, Kingo, Icarus y Cersei. ¡Guau! El Chubaquita bebé. Esto está adorable, pero quítate. Esto está más. Vean qué bonitos sus ojos. Soy el único al que siempre se le antojan las comidas de Play-Doh. Vean estos pasteles, vean deliciosos. Carne asada, esos waffles. Mira estos helados. Cuando estaba pequeño siempre salía un comercial de hamburguesas de Play-Doh. Y yo creía que eran reales, que te los podías comer. Yo quería el de McDonald's con todas mis fuerzas para poder comer McDonald's todos los días. Aunque fuera hecho con plastilina. ¡Qué bonito! Este kit de Buscando a Dory. ¡Guau! Esto está súper padre. Es un cofre del tesoro para que lo pongas cuando estés jugando en la alberca o en la playa. ¡Qué bonito y qué cool! Una ballenita en vez de un caballo. ¡Qué adorables están las versiones de Fisher-Price! Vean, estos son los de Frozen. La Sirenita, las Princesas y hasta la Liga de la Justicia. El castillo de las Frozen. ¡Qué cool! Un carrito del supermercado y sí trae cositas y todo. Y acá abajo está un carrito para vender helados. ¿Acaso esto es un uno para bebés? Para que aprendan a contar y los colores. También esto es una pesa para bebés. ¡Qué rollo! Esto sí no me gusta, güey. O sea, qué aburrido jugar a que trapeas. Los niños tienen mucha imaginación y potencial. Pueden imaginar ser lo que sea y se imaginan trapeando. Si mi hijo o mi hija me hace una broma con uno de estos juguetes, lo corro de mi casa. Son serpientes a control remoto. ¡Qué horror de eso! Están enormes. Claro que no se ven reales, pero de lejos claro que crees que hay una serpiente o una tarántula persiguiéndote. ¡Qué miedo! Y al lado tienen unas cucarachas también, ¿no? Gracias. Aunque me gusta la idea de tener el pescado robot de mascota, ¿eh? Este sí se ve cool. De niño sí me hubiera encantado tener esta pecera. Me gusta que ya venden el juguete de cómo es la rana por dentro para que no las tengan que matar en la vida real para un laboratorio. Digo, eso a mí nunca me pasó, pero sé que sí lo hacían en Estados Unidos en prepa. ¿Alguien ha usado esto? Es como una gelatina magnética. ¡Wow! ¡Qué loco! Toda la colección de Plaza Sésamo en un autobús. Toda la colección de Pepa con todo y los hermanitos. Tienen este Mega Construx que tiene a Pichu, Pikachu y Raichu juntos. Este Mega Construx con todos los starters originales. Un Pikachu corriendo, un Charmander atacando. ¡Wow! ¡Todas las evoluciones de Eevee! Este nunca lo había visto. La verdad, está bastante cool tener toda la colección. Aquí tenemos otro de Pokémon. Aquí vemos a Q-Bone y Pikachu enojadillo. Podría ser. Vamos a llevar este Q-Bone con este Marowak. Este con los starters de Yoto y Pikachu. Y este con Squirtle, Blastoise y War Turtle. Vean esto, la evolución. Aquí hay muchos paquetitos sorpresas. Por ejemplo, este es de Disney. Yo no sabía qué gargolas era de Disney. Hay estos de Star Wars. Estos son de Terlazo que me falta verla todavía. Y este es de Harry Potter. Bueno, sí, sí es de Harry Potter. Mezclado con Criaturas Fantásticas, creo. Pero no sé. Este es de Baby Groot. Está mal que quiera comprar todas estas miniaturitas. Vean, tienen tiburoncitos y cuestan un dólar. Perritos y gatitos que brillan en la oscuridad. Medusas para tu cuarto. Mira esto, son figuras de los Power Rangers. Pero creo que ya solo les quedan puros villanos. ¿Ustedes acuerdan de estos? Mira estos Godzilla. Este sí se me antoja un chorro. No sé por qué, me llama demasiado este empaque. Venden estos Power Rangers mini, mini, mini. O sea, vean, es del tamaño de mi dedo. Están súper pequeñitos, pero valen 8 dólares, aunque estén chiquititos. Y creo que tienen todos los colores, ¿eh? Rosa, rojo, negro, azul, amarillo. Ve qué adorable es estos Thor y este Loki. Aquí tienen a los Avengers monocromáticos. Hulk verde, Black Widow roja, Hawkeye naranja. Iron Man amarillo y Capitán América azul. Esto de aquí es para que armes tu propio Thor. Vean eso, tiene diferentes caritas y trajes. Que su silla de Black Panther, según yo sí es. O es de Transformers, no lo sé. Este es de Capitán Marvel. Si te está gustando regresar a las jugueterías, dale like y comparte. Para que podamos caerle bien juntos al algoritmo. Y comenta lo que sea, lo que se te ocurra. No importa, tú comenta ahorita un jajaja, un jijiji o un emoji, lo que tú quieras. 8 horas más tarde. Pero veo este set y pienso lo mismo. ¿Por qué no tener un vasito para tu cepillo de dientes en forma de tiburón? Ey, ¿qué onda? El día de hoy andamos en Target y quiero explorar, buscar cosas señoriales. Hacer compras de adultos. Así que vamos a checar. De este tipo de lámparas, si pudiera, me llevaría esta o esta. ¿A ti cuál te gusta? ¿Cuál te llama la atención? Y aquí está esta sección donde tú las puedes armar. Compras la parte de abajo, la base y luego la de arriba. Y tú la armas como tú quieras. Esta también me gustó mucho. Pero bueno, estas son las que ya están armadas. Igual cada quien sus gustos. Si le digo aire acondicionado, aunque en Monterrey le decimos clima, pero normalmente pues tengo que poner uno de estos en mi cuarto cuando estoy en Ciudad de México. A mí no me da pena aceptarlo. Yo sí soy persona de tener plantitas falsas. Vean, estas se ven tan realistas que hasta parece que se te olvidó regarlas y se te secaron. No me cabe casi nada en la maleta, pero sí estoy pensando en llevarme una de estas y esta. Vean qué bonita con la maceta. Lo estoy considerando demasiado. Amamos esta sección de sillones y sillas. Vean qué bonita sillas y está súper barato todo a comparación de México. Pero pues obviamente no, no lo podemos llevar, pero me encantaría llevarme este silloncito para mi cuarto. Tengo una pregunta. ¿Tú qué usas de despertador? Yo pongo mi celular, pero mucha gente recomienda utilizar de estos porque luego agarras tu celular, duermes con él al lado y lo primero que haces es agarrarlo. Entonces para esas personas recomiendan este tipo de relojes. Uy, vean, esta está súper bonita. Mira, quiero todas estas canastas y cajones para por fin ordenar mi vida. Ay, vean esos platos. Mira, están a 50 centavos, solo que casi siempre que vengo solo están grises y negros. Esta vez hay unos azules, poquito rosas. Bueno, este color no está tan mal, yo lo veo rosita, no sé ustedes de qué color lo vean. Y este yo creo que es mi favorito, el verde. Soy yo, estos platos sí están bonitos. O sea, vean estos, son de plástico, no parecen, pero cuestan 2 dólares. Y por acá tienen estas tazas, estas cuestan 4.99 y estas de acá 3.99 que también están muy bonitas. Solo sí las siento un poco frágiles. Wow, todo es muy asteric. Vean estas cosas, es para ponerlo en tu regadera y que puedas sostener tu lata o tu copa de vino. La sección de los espejos y allá tenemos algunos cuadros. Siempre tienen los mismos. Bueno, ese está bonito, el del mar. Hablando de decoración, yo no entiendo a la gente que pone cuadros acá medios terroríficos en su casa. Yo siento como que quiero la energía que me dan los cuadros pacíficos, como un paisaje, el mar, el cielo, lo que sea. Y hay gente que pone así un cuadro de un monstruo o de una cosa deforme en su casa y yo digo, no me gusta esa energía. ¿Cuál elegirías? ¿Ese o ese? Yo ese. No tengo ni una de estas cosas y digo, lo necesito. La verdad se ve práctico, pero no está bonito. Es un 10, pero cree que es gracioso tener uno de estos en su casa. Es una campana para que le traiga cerveza. No lo haga, compa. Es un 10, pero genuinamente está considerando comprar un cinto para su cerveza y llevarlo a las fiestas. Ok, te voy a dar un ejemplo de un debate interno que siempre pasa en mí cuando voy de compras. Creo que este es un gran ejemplo. Veo este set y me gusta para mi casa. Me dan ganas de llevármelo. Pero veo este set y pienso lo mismo. ¿Por qué no tener un vasito para tu cepillo de dientes en forma de tiburón? Como sabes, acabo de renovar mis baños y estoy considerando llevarme unos de estos o estos de aquí también están muy bonitos. Solo que no tienen esta cosa de este color. Ok, esto sí está inservible. Es una maceta a la cual solo le puedes pintar una cara y le pusieron unos lentes falsos. ¿Qué? Estos se ven muy cómodos, pero a la vez en el momento en el que lo dejas de usar se ve horrible, ¿saben? Como que siento que tienes un diente ahí en tu sala o en tu cama. No soy fan de estas almohadas que no tienen forma normal. Yo nunca me puedo quedar dormido con estos en el avión. ¿Tú sí? ¿Cuál te llevarías? Si yo pudiera, me llevaría esa. Ok, no es para toallas. Esto es para las llaves y sacos, pero ni siquiera tengo suficientes como quiera. Estos son ganchos muy parecidos a los que compro. Los pido por internet y son como de estos peluditos. No aguantan tanto, pero la verdad es que son bastante económicos y hacen su trabajo. Wow, es el de estapacaños más bonito que he visto. Retiro lo dicho, este es el de estapacaños más bonito que he visto. O sea, ¿tú me juzgarías si vas a mi casa y tengo estos vasitos del viejo este para servirte el té? Sé que es muy estresante armar una fiesta o una reunión o una piñata, pero este pasillo me hace querer armar una. Mira, esto es para temática de la selva. Hay perezosos, gorritos, el globo del perezoso y unas plantitas. Son monedas y diamantes falsos, unicornios y en vez de gorrito de cumpleaños es un cuerno. Vean eso. Wow, me dan ganas de tener una piñata, falta mucho para mi cumpleaños. Pero vean, también hay temáticas para adultos como este que tiene flores, estos que son de color celeste, esta decoración con colores pasteles. ¡Ay, vean esta piñatita! Este es para una fiesta con temática de dinosaurios, los platitos que dicen RAR, las servilletitas con dinosaurios. También hay estos que supongo que se los pones al plato o es para que jueguen. El gorrito, un rompecabezas, el globo. Tienen todo. Estos globos que dicen RAR. No había visto la piñatita de dinosaurio, está genial. Digo, este es uno por persona, está muy chiquita, pero sí funciona. También hay uno con temática de tiburones. Vean estos popotes, las servilletas también. Este para colgar, los manteles, las servilletas. ¡Ay, de superhéroe! Estas son cositas para una reunión con temática del mar. Esta es como una conchita plato. Estas servilletitas decoradas. Aquí hay perlas para que se las puedan colgar. Y estos gorritos. Globo de sirenita. Ya les he mostrado mi robotina. Yo tengo una que le pones como un trapito abajo y también trapea por ti. No trapea tan bien, pero sí hace su trabajo. Güey, las aspiradoras ya parecen nave espacial de Buzz Lightyear. ¡Qué rollo! Veo este tipo de cosas y sé que es mucho más fácil y sencillo cocinar las cosas de manera tradicional. Pero las veo y digo, ¡las necesito! Y mira esta guaflerita que hace estrellitas. ¡Guau! Para hacer siete huevos cocidos. Se ve cool. Es que veo estas batidoras y hasta me dan ganas de hacer tutoriales de cocina. ¡Guau! Para quienes quieren tener su gimnasio en casa y ser astérica a la vez. Vean esto para hacer ejercicio. Las pesas doradas. Creo que esta es una de las tiendas donde más he visto colchas que me gusten y donde es más difícil que me las pueda llevar. Me enamoré de esta colcha. Vean qué bonito color. Pero no sé si quepa en mi maleta. Me encantaría llevármela. Esta blanca también está muy bonita. Es que no puedo. Quiero todo lo verde. Vean qué bonito color. Solo que no me gusta que por dentro es como de este verde que no está tan bonito. Una vez estuve uno de estos, pero estuvo del asco. No, no es cierto. Pero parecía que estaba dentro de una fábrica. Hacen demasiado ruido y sí es mucho, mucho viento. Lamparitas, colchitas y tapetes. Creo que este es el pasillo de los cestos. Hay con caritas, hay con plantitas. Estos son más para organizar, pero creo que estos son para la ropa sucia. Yo tengo uno parecido a ese. Luego cuando les muestre la casa se los mostraré.